Hola, buenos días. Yo voy a presentar el trabajo realizado a lo largo de casi 20 años en relación con la prefabricación y en colaboración con empresas y centrada básicamente en dos temas, el de los puentes prefabricados y el de las torres lloritas. ¿Cómo se pasa? Bien, empezaremos por el tema de los puentes prefabricados. Si preguntara a la audiencia cuál de estos puentes es prefabricado, posiblemente, quizá me equivoque, diríamos que seguro el de abajo de la derecha, quizá posiblemente el de abajo de la izquierda, y tendríamos razón, pero los cuatro son prefabricados. Es decir, como vemos, la tipología de puentes en la actualidad, de puentes prefabricados, ha evolucionado mucho. De hecho, la evolución de este tipo de puentes es la que vemos en la pantalla. Primero, muchas vigas prefabricadas muy juntas, con luces pequeñas, después vigas más grandes, luces medianas, después apoyos intermedios, apoyos a media madera, y finalmente, pues, vigas cajón con losa superior y canto variable. ¿Cómo ha sido posible esta evolución? Bueno, pues, por una parte, el desarrollo de nuevos materiales, de materiales de altas prestaciones, como el hormigón de alta resistencia, que ha permitido reducir mucho los espesores y los pesos, el uso del postensado como sistema de unión entre elementos prefabricados, la posibilidad de transportar y manipular grandes masas, es decir, el uso de grúas, transportes, y una legislación que lo ha permitido, la capacidad para realizar ensayos a gran escala con gran precisión, el desarrollo de modelos rigurosos de cálculo, gracias al desarrollo de los ordenadores y los métodos numéricos, y finalmente, la cooperación entre unidad y empresa. Tanto la prefabricación como la construcción in situ tienen una serie de ventajas e inconvenientes que están aquí, pero, básicamente, digamos que la prefabricación es una construcción industrializada que permite utilizar materiales de alta resistencia con una homogeneidad en su producción, con unos buenos acabados, con un coste reducido porque se acortan los plazos y se puede trabajar en paralelo mientras se produce, se transporta y se monta. Hay una reducción de riesgos laborales porque el tiempo que los operarios están en obra es más pequeño y también hay una independencia del medio, es decir, en el caso del clima o el caso de afectación al tráfico o frente a avenidas de los ríos. Por contra, pues tiene una serie de hándicaps como son la necesidad de costosos medios de elevación y transporte, las limitaciones en el acceso a determinados puntos, la rigidez, falta de flexibilidad en la definición de formas y tipos estructurales y el punto más débil siempre en la prefabricación son las uniones entre elementos. Por el contrario, la construcción in situ presenta un gran monolitismo, una adaptación, una continuidad estructural que le da reserva de resistencia frente a acciones extraordinarias, una versatilidad, se pueden construir cualquier tipo de estructuras, de tipologías y de materiales, el aspecto estético se puede mejorar porque tenemos libertad de formas y se puede construir en lugares poco accesibles. Por contra, pues es muy dependiente del clima, es difícil conseguir hormigones de alta resistencia en obra, el coste de la cimbra es importante, puede afectar al tráfico, está sometido a riesgos de avenidas, la velocidad de construcción es más lenta porque se trabaja en general en serie y los riesgos laborales son mayores. Pues bien, la nueva generación de puentes prefabricados continuos aglutina las ventajas de la prefabricación y de la construcción in situ. Se trata de puentes de canto constante o variable, con planta recta o curva, con continuidad estructural, conseguida gracias al pretensado, adaptables a cualquier tipología, podemos hablar de puentes de vigas, podemos hablar de pórticos, podemos hablar de arcos, adecuados para luces pequeñas, medias y altas, con materiales de altas prestaciones y que convidan, como he dicho, todas las ventajas. En un típico caso de paso superior, es el que vemos aquí, con una sección transversal en viga artesa, con una losa superior de hormigón construido en situ. Las dos vigas se conectan entre sí mediante pretensado, que puede ser con barra si las vigas no son de gran luz o tiene que ser ya con cable si las vigas ya son de gran luz, con lo cual conseguimos continuidad estructural, mientras las dos piezas estén totalmente unidas monolíticamente, se transmite el giro y por lo tanto hay momento. Y después el proceso constructivo, pues es el que vemos aquí, se van colocando las piezas, se van uniendo mediante el postensado y finalmente se hormigona la losa, que además se hormigona en varias fases. Vemos, por lo tanto, que nos encontramos ante un proceso constructivo muy evolutivo, donde van cambiando el esquema estructural, van cambiando las secciones transversales y van cambiando las vinculaciones entre los elementos. Este es uno de los primeros puentes que se hizo con este sistema en España, el puente de Barbastro, el puente de las pilas en Barbastro, con luces de 60 metros, vigas de canto variable, que como ven aquí, pues tiene un proceso constructivo bastante complejo. Bien, este proceso constructivo, como he dicho, pues conlleva toda una serie de cambios a lo largo de la construcción que afectan a las vinculaciones, a las secciones, a los apoyos, al pretensado y eso hace que los esfuerzos y tensiones que se producen al final de la construcción sean absolutamente distintos a los que tendría el puente si la construcción hubiera sido hecha de forma simultánea. Además, se pueden producir fisuración diferida de la losa, cosa que también pasa, por ejemplo, en los puentes mixtos, se producen redistribuciones diferidas de esfuerzos y tensiones que pueden afectar al comportamiento a largo plazo del puente y que, por tanto, podrían dejar de satisfacerse los estados límites a largo plazo, lo cual nos indica que en este tipo de puentes, en general, pero en este tipo en particular, el cálculo debe ir íntimamente ligado a un proceso constructivo previamente elaborado. Por ello, hace falta disponer de modelos analíticos que sean capaces de simular todos los cambios que se puedan producir a lo largo de la vida útil de la estructura. Entonces, nosotros hemos desarrollado, venimos desarrollando desde hace muchos años, modelos de análisis no lineal paso a paso en el tiempo, con construcción evolutiva que permiten tener en cuenta el comportamiento no lineal y diferido de los materiales, los efectos de la evolución de las propiedades del hormigón en el tiempo y la respuesta estructural en las fases elásticas, fisurada y de prerrotura para conocer no solamente el comportamiento de un servicio, sino también su capacidad resistente a flexión. ¿Qué es lo que permite simular el modelo? Pues permite, como he dicho antes, por una parte el comportamiento del puente constituido por hormigones fabricados a distintas edades, la colocación de armaduras, de tendones de pretensado según un calendario constructivo, el ensamblaje, eliminación de elementos o partes de elementos en cualquier instante, las modificaciones de apoyo, vinculaciones entre elementos, los pretensados provisionales, tesados o destensados de cables, o de tendones o de cables exteriores y también en cualquier posible actuación futura, llávense remodelación, refuerzo, demolición, etc. Aparte del modelo analítico, había que verificar este modelo analítico para realmente saber si estábamos haciéndolo bien. Entonces planteamos una investigación experimental cuyo objetivo era estudiar los mecanismos que rigen el comportamiento durante construcción y bajo cargas permanentes y disponer de información experimental fidedigna sobre este comportamiento, calibrar las herramientas numéricas desarrolladas, estudiar la influencia, cuáles son los parámetros que más influyen en el comportamiento estructural, por ejemplo, qué influye en las redistribuciones de esfuerzos a lo largo del tiempo y por último dar recomendaciones generales de proyecto. Para ello, diseñamos, construimos y ensayamos un puente de 24 metros de luz en el laboratorio de tecnología de estructuras, que estuvo casi durante dos años en el laboratorio, instrumentado hasta los dientes y pudimos medir muchas variables, deformaciones, tensiones, esfuerzos, reacciones, desplazamientos, apertura de la junta, etc. Era un puente formado por dos vigas, una armada y otra pretensada, con sección prefabricada en U y una losa superior hormigonada in situ. El proceso constructivo fue similar o idéntico al que se hace en un puente real, es decir, colocación de las vigas, empalme de las vigas, hormigonado de la losa superior y finalmente carga permanente. Aquí vemos el lastrado de la viga para simular el efecto de las cargas permanentes, teniendo en cuenta que hay un efecto escala. Después ya colocamos otras cargas muertas y finalmente ahí se ven unos gatos donde llevamos el puente hasta rotura. Todo este proceso fue simulado mediante el modelo numérico y como vemos en las diapositivas de las figuras, en la figura de abajo inferior, vemos que gracias al conocer las reacciones y las cargas que teníamos pudimos obtener las leyes de esfuerzos experimentalmente, las leyes de momentos, y a la derecha vemos la comparación entre los resultados teóricos y los medidos experimentalmente y vemos que, bueno, aunque hay ciertas diferencias, como no puede ser de otra manera, el comportamiento está perfectamente cazado, ¿no? O sea, lo que es la tendencia está muy bien y, por lo tanto, pues nosotros consideramos que el modelo reproducía con bastante fidelidad el comportamiento experimental. Las conclusiones extraídas fueron que el comportamiento estructural del puente era satisfactorio, que la Junta trabajaba correctamente, no se movió en todo momento, que las deformaciones diferidas, eso sí, eran superiores a las predicciones a pesar de estar en condiciones de laboratorio, que hubo muy bajas redistribuciones de esfuerzos, que la losa se fisuró, como suele ocurrir, y que eso reduce la contribución a la rigidez, por eso quizá las flechas eran mayores que las teóricas, que el modelo numérico reproduce bien el comportamiento estructural y constatamos la gran influencia del proceso constructivo en tensiones y deformaciones. Todo esto dio lugar a unas recomendaciones que pudimos aportar a las empresas que nos apoyaron como criterios de diseño de este tipo de puentes. Ahora voy a presentar una serie de puentes realizados con esta técnica para que se vea que realmente se ha dado un paso adelante en los aspectos estéticos y estructurales. Este es un puente continuo de planta recta, formado típico como el que acabo de presentar, como ven ustedes, pues prácticamente se puede confundir con un puente in situ. Este ya es un puente de canto variable, este creo que está aquí sobre la autopista que va hacia Tarragona, canto variable, donde como ustedes podrán ver, prácticamente no se ven las juntas entre las vigas, nadie podría decir que esto es un puente prefabricado totalmente, incluso las pilas. Este ya es un paso adelante, que es cuando hay necesidad de tableros más anchos, se colocan puntales transversales, jabalcones, e incluso aquí ya vemos un puente con viga curva, es decir, es como un traje a medida. La prefabricación hoy en día no es solamente una producción en serie, sino también una adaptación a las necesidades del cliente. Lo mismo ya, pero con puentes de gran luz, con jabalcones transversales para conseguir anchuras importantes, y aquí tenemos en este momento el puente de más luz construido con esta técnica, son 90 metros de luz, ya estamos hablando de luces que antiguamente solo se podían hacer por avance en voladizo. Aquí los jabalcones son longitudinales, con lo cual tenemos una viga central de 40 metros y dos zonas entre el jabalcon y la pila de 25 metros cada una, con lo cual llegamos a luces de 40 metros. Y finalmente, esto es en la ronda de Zaragoza, un puente con pilas en v y también con continuidad. Nosotros hemos participado en el cálculo de estos puentes fundamentalmente para evaluar las redistribuciones en el tiempo debidas a todo el proceso constructivo evolutivo. Bien, quiero agradecer la colaboración de las empresas de structural research de Huesca en España, que durante muchos años ha sido la oficina de cálculo de la prefabricadora Alvisa y ahora Prainsa, una de las más grandes de España. Aquí vemos un puente arco sobre Bilbao, totalmente prefabricado también, que nos da una idea de la versatilidad que tienen estas posibilidades que tiene la prefabricación en puentes. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, que son las torres eólicas prefabricadas de hormigón pretensado. Bien, como es sabido, la potencia que se puede desarrollar en la salida de una turbina eólica es proporcional a una serie de factores y los más importantes son el área barrida por las palas y la velocidad del viento elevado al cubo. Actualmente, las cimas de las cumbres de los montes están ya bastante ocupadas y la verdad es que hay muy poco espacio para poner nuevas torres, lo cual se está planteando el utilizar espacios quizá no tan adecuados y buscar grandes velocidades de viento, lo cual nos lleva a torres de grandes alturas, estamos hablando de 100, 120 metros de altura, con palas de grandes dimensiones, estamos hablando de 50, 60 metros de longitud de las palas. Esto lo que genera son grandes esfuerzos en la base de la torre, que prácticamente es una estructura que es una vela al viento con muy poca carga axial y muchísima carga horizontal y requiere, por lo tanto, diámetros de grandes diámetros. Hasta ahora, las torres que todos conocemos se han hecho metálicas porque es la solución ideal. Lo que pasa es que se han podido transportar los tubos, los troncos de cono, cortados por secciones perpendiculares a su eje, se han podido transportar por carretera puesto que los diámetros eran inferiores a 4 metros y medio, más o menos. Sin embargo, ya cuando nos encontramos con diámetros mayores, como pueden ser las torres de 100, 120 metros de altura, los diámetros ya son de 7, 8, 9 metros y, por lo tanto, no es posible transportar estas piezas por carretera, tanto por anchura de la calzada como por gálibo bajo los puentes y esto nos obliga a hacer cortes no solamente perpendiculares a la directriz, sino también en vertical y a transportar elementos parecidos a tejas. En este caso, pues ya las complicaciones que supone, por una parte, espesores grandes de chapa y por otra parte, el tener que soldar o atornillar en obra en unas condiciones que no son buenas pues ahí en obra, pues hace que el hormigón estructural pues coja un... o sea, empieza a ser competitivo, llámelo así, con la estructura metálica. Entonces, cuando uno se plantea vamos a hacer una torre de hormigón, pues tiene que conjugar muchos factores, lo hacemos armada, pretensada, lo hacemos perforicada, lo hacemos in situ y hay que buscar un óptimo que además sea, digamos, estructuralmente eficiente y en esto pues juegan muchos factores, factores de cálculo, el control de la fisuración, la respuesta dinámica, la resistencia a fatiga, etcétera, en ejecución hay muchos factores a tocar, ¿no? ¿Cuánto material utilizamos? El tiempo de ejecución, la facilidad de acceso, la facilidad de montaje, el coste de las grúas, la seguridad laboral y todo dentro del proceso, el consumo energético y por último los aspectos de vida útil y de sostenibilidad que son pues el mantenimiento y reparaciones que el propietario lo que quiere es poco mantenimiento y después la posibilidad de desmontaje, demolición y reutilización. Nosotros hemos desarrollado en colaboración con Gamesa y con una empresa vasca de prefabricación norteaneólica un concepto de torre prefabricada de hormigón postensado que en este momento es la única que se ha hecho en el mundo totalmente postensada y de la cual se han construido ya tres prototipos dos en Jaulín en Zaragoza y uno en Alayza en Navarra consiste en una torre modular de hormigón pretensado que puede ser totalmente de hormigón o torre híbrida conectada a una torre de acero estructural en la parte superior en la cual hemos tenido que resolver la conexión para nosotros ha sido quizá el tema más difícil es una torre totalmente prefabricada formada por elementos lámina con nervios horizontales y verticales tiene cuatro sistemas de tres tipos de pretensado postensado vertical postensado horizontal en nervios y postensado de juntas y es adaptable a cualquier potencia y dimensiones y se está conectada a la cimentación sin necesidad de nichos para poder acceder por debajo la torre básicamente como ven aquí pues consiste en elementos tipo teja que tienen forma laminar con nervios estamos haciendo de hecho una estructura metálica de hormigón y los nervios hemos decidido poner 12 nervios en el círculo porque el 12 es el mínimo común múltiplo de 2, 3, 4 y 6 de forma que la torre puede dividirse en función del diámetro si quieres mantener un peso pues puedes dividirla en 2, 3, 4 o 6 todos aquí vemos una vista de la torre en construcción durante interior las torres construidas tienen las siguientes características resumiendo 120 metros de altura de los cuales 82 son de hormigón y 38 metálicos para un aerogenerador de 4,5 megavatios la longitud de las palas son 60 metros centímetros la base 8 y medio y bueno la lámina tiene entre 13 y 14 centímetros y los nervios para que nos hagamos una idea de las dimensiones de la torre pues vemos que es más alta que la torre Agbar y un poquito menos alta que las torres del Porto Olimpíc aquí vemos uno de los elementos con el postensado el postensado es el sistema de pretensado mecano 4 de aquí de Barcelona el postensado va por los nervios los nervios aparte de rigidizar la lámina sirven para coger el postensado tanto vertical como horizontal el postensado horizontal sirve para unir las tejas entre sí y formar un tronco de cono y el postensado vertical sirve para conectar los troncos de cono en vertical y darles monolitismo a toda la torre después viene un postensado con barras que sirve tanto para comprimir la barra como para dar también durante construcción una cierta estabilidad voy rápido aquí vemos el transporte de una teja aquí vemos el transporte ya de la teja con algunos de los anclajes de pretensado los implantes y aquí vemos la construcción de la torre se construye primero el módulo inferior sobre la cimentación ya anclado después los otros aprovechando la superficie de la zapata se construyen al lado y se cogen y se van colocando uno encima de otro y finalmente se realiza el postensado vertical y se coloca la brida que va a conectar a la estructura metálica si es que la hay y se postensa verticalmente para terminar voy a decir que todo este proceso pues aparte de llevar muchísimo tiempo en todo lo que es la concepción de la torre en colaboración con empresas de prefabricación que realmente y con la mesa que realmente sabían lo que querían pues nos ha llevado a tener que hacer numerosísimos estudios especiales tanto de los efectos locales sobre la puerta como la conexión a la cimentación un elemento especial de conexión a la torre metálica la instrumentación para la validación de la torre el comportamiento de las juntas durante inyección del mortero y en servicio el acopio el transporte el izado los efectos dinámicos los desprendimientos de vórtices y muchos más porque esto a diferencia de lo que generalmente nos hacemos en ingeniería civil tiene que estar certificado por una empresa porque si no los seguros no aceptan la torre y la certificación la han hecho Germanische Lloyds que son muy duros entonces se han hecho ensayos de las juntas en la escuela de Barcelona en el laboratorio para ver el comportamiento acortante se ha diseñado la brida y de conexión con la torre metálica y aquí vemos estos agujeros que tiene es porque la brida sirve por una parte para conectar con la brida metálica pero también es la placa de anclaje del postensado de la torre y después se ha realizado la validación de la torre la instrumentación y la validación de la torre que nos ha llevado a observar que afortunadamente pues el comportamiento de la torre entra perfectamente dentro de lo esperado con unas tolerancias determinadas y una de las cosas que más nos satisface es ver que las juntas se han movido cero tanto en apertura de junta como en deslizamiento y nada más decir que la colaboración con las empresas pues ha sido satisfactoria muy satisfactoria que hemos aprendido mucho y también creemos que hemos podido aportar y que esperamos seguir colaborando en esto quiero agradecer a Jesús Montaner Álvaro Landeira Ignacio Ruidorían y a Rolando Chacón de Clascula que nos han ayudado en el desarrollo de todo esto y muchas gracias a ustedes por su atención gracias aplausos aplausos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos